Tal vez dos amigos que viven en partes completamente diferentes del globo terráqueo tengan que volver a jugar una última vez a la Wii U juntos antes de que Nintendo desconecte el cable y no tengan esa posibilidad. Bienvenidos a un nuevo video de Malditos Nerds Infobae. Mi nombre es Lua Agosto y estoy con el especialista en gaming. ¿Cómo te podemos decir? Especialista en gaming de Tiresa. Está bien. Tommy Pergolini. Vamos a hablar sobre Nintendo Wii y Nintendo 3DS. ¿Hay novedades al respecto? Sí, hay novedades al respecto que es que ahora en abril del 2024 se cierran todos sus servicios online. Ya habían cerrado la tienda a fines del año pasado, dándote así la imposibilidad de comprar nuevos juegos y sumar a tu catálogo de tanto la 3DS que vemos en pantalla como la Wii U. Y acaban de anunciar que ahora en abril se destruye absolutamente todo, 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 todo lo que tiene que ver con servicio online, con jugar en cooperativo online, jugar, no competitivo, ¿no? Pero digamos, jugar en contra con otra persona online. Todas las funcionalidades justamente en línea de ambas consolas se discontinuan y terminan. Estamos en una época donde me parece que empiezan a salir un montón de preguntas de si realmente lo que tenés es tuyo y si las compras digitales valen tanto como una compra física y donde de repente nos damos cuenta que ya empieza a haber un montón de consolas, no de la primera época donde no estaban conectadas a internet, por eso de esta como entre comillas muerte nunca les llega, pero sí a todas las primeras consolas que empezaron a estar conectadas a internet, como de a poco se le empiezan a descontinuar los servicios, como de repente ya no se puede usar la totalidad de sus funciones, lo cual es algo un poco triste, me parece. Sí, quiero preguntar, ¿qué te genera? A mí me parece triste y me parece que de a poco esto nos está marcando un poco la pauta como consumidores, como gamers y como jueguitos enjoyers, de que volvió a ser muy importante comprar los juegos, volvió a ser muy importante realmente ser dueño de lo que vos tenés. Nos dimos cuenta de que no somos realmente dueños, se está pasando mucho también con un montón de plataformas que están revelando, no revelando, pero que se está entendiendo mucho más que cuando vos compras algo en realidad lo pedís prestado a el servicio que te lo da, entonces a futuro si algo así pasara, podrías llegar a perder una biblioteca, en mi caso más de miles de juegos. Es algo medio triste, lo que sí tienen un poco de tiempo antes de abril para terminar de hacer el merge del saldo que tengan en la cuenta, si tienen plata de Wii U o plata en la 3DS, hay una manera de hacer una convertibilidad para tu cuenta actual de Nintendo, así que háganlo si son esas pocas personas en el mundo que todavía juegan online en la 3DS o nada, que juegan en la Wii U, también hay que ser sinceros. Vos no estás dentro de esas pocas personas en el mundo. Dentro de la gran demografía gamer será cerca de un 5%, 3%. Es acotado, no dejen de ser personas que de repente no van a poder seguir usando sus funcionalidades, tal vez dos amigos que viven en partes completamente diferentes del globo terráqueo tengan que volver a jugar una última vez a la Wii U juntos antes de que Nintendo desconecte el cable y no tengan esa posibilidad. Me gusta, terminó de una manera muy poética, gracias. Que lo hagan, que lo hagan, que se junten, jueguen a la Wii U mientras puedan. Gracias, Tommy, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en arroba noxico en todas mis redes. ¿Y a vos, Lu? Yo soy arroba Lu Agosta, esto fue un nuevo video con información de Malditos Nerds Infobae, y nos reencontramos la próxima. Si te gustó nuestro contenido de cine y series, suscríbete a nuestro canal oficial para ver mucho más. Y contanos también qué contenido te gustaría ver. ¡Gracias!